Hola, y bienvenidos a un nuevo video de Curioseo Datos. En este nuevo capítulo veremos cuál es el animal más longevo de la biosfera marina. ¿Cómo pueden afectar los olores tus sueños? ¿Sabes cuántas bacterias hay en tu teclado? Estos y más datos mencionaremos en este video. Así que quédate hasta el final en Cosas que no sabías, parte 2. ¿Sabías que la depresión y el estrés crónico podrían causar disminución del volumen cerebral? Eso, según un estudio realizado por una universidad. Los perros tienen el cerebro de mayor tamaño en comparación al cerebro de los gatos. Esto debido a que llevan una vida más sociable. En una isla de Indonesia, vive una especie de roedor que no tiene dientes. Su nombre es Pausidentomis vermidax y se alimenta de gusanos y lombrices terrestres. Según un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, los días grises y lluviosos benefician al cerebro humano y la memoria. ¿Sabías que los olores pueden influenciar en tus sueños? Si duermes en una habitación con malos olores, tu cerebro lo asociará con cosas desagradables, por lo que tu sueño se vería afectado y comenzarían sucesos desagradables en ellos. ¿Sabías que los carritos de supermercado son más sucios que un baño público? Un supuesto estudio de la Universidad de Arizona afirma que los carritos de supermercado son extremadamente sucios. Solamente en su mango hay más de un millón de gérmenes. Los padres de un recién nacido pierden aproximadamente seis meses de sueño, solamente en los primeros dos años del bebé. En la India muchas personas consideran que el papel del baño no es higiénico, por lo que prefieren utilizar su mano derecha y agua. Por este mismo motivo no se puede dar la mano derecha ni comer con ella. El 80% de las personas del mundo viven con menos de 10 dólares por día. El golf es un deporte que podría matarte. Una pelota de golf podría ser incluso más letal que una bala. La pelota podría producir daños realmente mortales si esta alcanza la velocidad de 300 kilómetros por hora. ¿Sabías que las tortugas se comunican incluso antes de nacer? Según científicos, estos podrían comunicarse antes de eclosionar, hasta ponerse de acuerdo para salir al mismo tiempo de los huevos. El humano promedio bosteza aproximadamente 250.000 veces en su vida. Una persona común pasa en el inodoro aproximadamente 90 días durante su vida. Esto aumenta si nos distraemos con revistas o un teléfono celular. ¿Sabías que en Zimbabue el rapero 50 cent se le llama 400 millones de dólares? En Australia se encuentra la valla más larga del mundo. Mide 5.412 kilómetros. Es más larga que la gran muralla china. El país con menos población del mundo es Tuvalu, con 10.000 habitantes. Eso si quitamos la ciudad del Vaticano con solo 800. En Letonia se encuentra un hotel-prisión, llamado Karosta, donde su lema es Se prisionero por un día. Antes de entrar debes rellenar un documento donde aceptas que serás tratado como un prisionero cualquiera. En Dubai existen cajeros para retirar lingotes de oro. En Bélice no existe ni un solo McDonald's. El cerebro puede llegar a pesar como máximo el 2% de nuestro peso total. En gramos sería de 1.300 a 1.600 gramos. En la biosfera la especie más longueva es la Posidonia oceánica, con más de 100.000 años de edad. Los CDs fueron diseñados para almacenar 72 minutos de música, debido a que era la duración de la Novena Sinfonía de Bithaugen. Las caricaturas del pato Donald fueron retiradas de Finlandia debido a que no usaba pantalón. En todo el mundo solo existen tres animales de lengua azul. El perro Shou-Shou, el lagarto lengua azul y el oso negro. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. El motivo por el que el anillo se coloca en el dedo anular es que la costumbre griega pensaba que en tal dedo existía una vena de amor o vena moris. El océano Atlántico es más salado que el océano Pacífico. Si dos personas se conocen en un incendio o situación de peligro, es muy probable que se enamoren, ya que el cerebro relacionará el sentimiento de adrenalina con esa persona. Cuando comes piña, la piña también te come a ti. Esto es debido a la bromelina. Esta proteína comerá la superficie de tus mejillas y lengua. Es debido a esto esa pequeña sensación de picazón. Pero no es nada grave. Tu cuerpo recupera esos daños muy rápidamente. Costa Rica es uno de los países con mentalidad más ecológica del mundo. El 25% de su tierra está protegida. Los antiguos egipcios ya cultivaban el melón 2.000 años antes de Cristo. El cerebro contiene un 60% de grasa en su estructura. El cerebro conoce tanto nuestro cuerpo, que cuando una extremidad es amputada, él sigue enviando órdenes como si estuviese allí, porque no está acostumbrado aún a la ausencia de dicha extremidad. En Colombia existen 59 parques nacionales. Aproximadamente el 12% de su territorio es conformado por alguno de estos parques. En México se encuentra el volcán más pequeño del mundo, el Cuexcomate. La obra del Rey León ha recaudado 1.009 millones de dólares y es el espectáculo de teatro con mayor recaudación histórica. Si te ha gustado el video, recuerda pasar por el canal para ver más contenido interesante, cosas que no sabías y datos curiosos. También puedes dejar en los comentarios tu pregunta o algún tema que te gustaría que habláramos. Si es seleccionado, pondremos tu comentario y hablaremos de la pregunta que realizaste. Recuerda dar clic en el botón me gusta, y suscribirte al canal. Esto fue Curioseo Datos, y nos vemos en la próxima. También puedes apoyarnos en Patreon, donde podrás donar mensualmente una pequeña cantidad con la que nos apoyarías para poder seguir creando contenidos. y si te ha gustado el partido, que nos gustó el video. debemos vernos en Patreon, Gracias.